Me encuentro con la señora Blanca González de este hermoso local, aquí en la Feria Costumbrista de San Rafael. ¿Qué trae su local? ¿Qué es cosa de gustos? Señora Blanca, cuéntenos un poco qué trae hoy día. Vemos bastante interés de la gente por conocer las piedras y su trabajo en artesanía. Sí, cómo no. Yo soy bisutera en piedras semipreciosas. Mi trabajo es único. Todas mis piezas son diferentes. Y invito a la gente porque realmente usar piedras es muy bueno. Cuéntenos un poquito cuáles tiene y para qué sirven. Sí, cómo no. Tenemos el jade, que es la piedra del dinero. El cuarzo rosado, que es la piedra del amor, que debería estar en cada hogar. Citrino, que es la piedra de la felicidad. Sodalita, ojo de tigre, para tener buenas vibras en el trabajo. Son todas en general muy buenas, tienen muchas cualidades. Cuéntenos un poquito, ¿de dónde trae estas piedras usted? Trabajamos mucho la piedra nacional, que es el cuarzo rosado, cuarzo blanco, cuarzo cristal. Pero también traemos de afuera porque tenemos el lápiz azul y afgano. Tenemos piedras brasileñas, como la turquesa, el onyx también es nacional, el coral. Es una mezcla, piedra nacional y de afuera también. El lápiz azul y solamente en Afganistán y acá en Chile. ¿Cuál es la diferencia, me imagino? Sí, la diferencia es muy notable y es importante que la gente lo sepa. El lápiz azul y nacional tiene la beta dorada y el afgano tiene la beta blanca. ¿Y cuál es mejor para ustedes? Ah, de todas maneras, nacional, le dejo, sí, es una piedra muy linda. ¿Precios, por ejemplo, alguien, una niña que quisiera llevarse algo así, cuánto podría ser? Mira, aquí es muy barato porque las cosas no pasan por otra mano, solo la mía. Una pulsera de una vuelta, una piedra natural, única, 3.500 pesos, doble 4.500, mis colgantes valen 2.500 pesos y como pueden ver, todo lo hago yo acá. ¿Está trabajando además? Sí, claro que sí. Señora Blanca, queremos que usted mismo le extienda la invitación a los vecinos de las comunas que podrían venir a visitarnos durante este fin de semana y aprovechar también de llevarse un recuerdo suyo. Así como no, quedan todos cordialmente invitados, es una feria muy linda, segundo año que vengo y la gente es muy cálida, muy atenta y van a poder disfrutar de esta hermosa feria que está hecha para ellos. Muchas gracias, señora Blanca.